Después de 10 años que un mandatario chino visitó el Reino Unido, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a aquel país. Durante una conferencia de prensa, el ministro adjunto de Comercio, Zhang Ji, declaró que durante esta visita se firmarán acuerdos con un enorme valor financiero en áreas que incluyen energía, vehículos y finanzas. Así mismo expresó que China está particularmente feliz de ver el apoyo del Reino Unido en los esfuerzos por impulsar un eventual acuerdo de libre comercio entre China y la Unión Europea. Reino Unido es un importante miembro de la Unión Europea y apoya constantemente una posición de libre comercio. Reino Unido siempre nos ha dado su apoyo al realizar estudios conjuntos sobre la viabilidad de establecer una zona de libre comercio entre China y la Unión Europea, lo cual nuestro país aprecia en gran medida. Esperamos que Reino Unido continúe desempeñando un papel positivo en asuntos internos de la Unión Europea, impulse las exportaciones de alta tecnología a China y restringe el uso de medidas comerciales correctivas contra China.